Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com. Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar sobre qué significa que te hayan eliminado, bloqueado de las redes sociales. Puede ser YouTube, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser WhatsApp. Cuando tu ex te bloquea, generalmente es porque lo estuviste agobiando. Quizá lo estuviste llamando, le estuviste mandando unos mensajes, le estuviste mandando unos WhatsApp por Telegram, por lo que sea, pero lo estuviste buscando. Entonces te bloquea porque ya no quiere volver a hablar y es importante respetar ese tiempo. Porque acuérdense, cuando la otra persona te pide un tiempo, te pide terminar la relación, está buscando su espacio y si tú empiezas a invadir ese espacio, la persona va a pasar de una emoción neutra a estar enojado. La otra razón por la que te bloquean, y esto en general pasa después de un tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, hasta cinco meses, y quizá no solo te van a bloquear a ti, sino que a tu familia y a tus amigos, es porque vieron una foto tuya o quizá tomaste alguna acción donde ellos se sintieron mal. Fue un recuerdo, se dieron cuenta que les dolía cuando veían la foto y prefirieron bloquearte, eliminarte a tus amigos también para no ver a ti y a tus amigos y a tu familia, lo que tenga que sentirse, con tal de no saber nada sobre ti. Tengan en cuenta que cuando una persona te bloquea, en general te desbloquea, y si te desbloquea es porque está pensando en ti. Y en muchas situaciones te bloquean, no siempre, no les quiero dar una falsa esperanza, pero muchas veces la relación vuelve. Entonces es importante hacer el trabajo. Hacer el trabajo me refiero, por ejemplo, a aprender a manejar la ansiedad. Aprender a ver qué fue lo que falló en la relación para que si vuelven sea una relación distinta. Otras veces te bloquean porque no te quieren hacer daño. Quizá están saliendo con alguien nuevo, quizá están yendo a fiestas y no quieren que te sientas mal cuando veas las fotos, cuando veas las publicaciones. Otras veces te bloquean porque piensan, sienten que una vez que terminaron la relación tú los puedes seguir buscando. Acuérdense que les comenté que cuando terminas la relación, en general uno lo empieza a pensar desde mucho antes y se pone frío y pone esta pared y puede que te bloqueen por lo mismo. Lo último, acuérdense que no es recíproco. Me refiero, si le hacen like a las fotos en Instagram, no es reflejo de cuánto tú les gusta. No es reflejo de si te quieren o no te quieren. Entonces no piensen que porque no ve las historias o no le hace like a las fotos o te bloquearon significa que no tienen ningún interés. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya quedado claro. Acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espacio.com. Puede ser una sesión por Zoom o puede ser una sesión por mail y créanme, se van a sentir mucho mejor hablando sobre su propio caso, con alguien que se dedica al tema, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.